Hay que comprarnos una pincha y hace pared a pescar ¡Órale muchachos! ¿Qué te ganas con verme llorando? Ahí va para la comparrilla. ¿Para el soñador? ¿Qué me busca si ya no me quiere? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrojaste, se la arme en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien que mi vida es tu vida. Que la tienes prendida en tus brazos. Si me llevas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, bien, no sabe Dios. Si tus besos es que son apenas que venga la muerte y nos lleve a los dos. No es venible estar seis pies abajo. ¡Muy bien! No es venible estar seis pies abajo. No. 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 Y la flecha en el pecho clavada. Y las viendas que te está batando, poquito a poquito, sin verlas sacar. No te vayas, mi amor, te lo llego. Yo te quiero, mi hermosa, mi Dios. Y mi mamá y mi papá también, mi chiquitita. Y tus besos, es que es hora que nos, que venga la muerte y nos lleve a los tres. Órale pues, muchachos, que venga la muerte y que se los lleve a ustedes. Porque a mí ni madre, ya me le chispé. Ya les dije, muchachos, ya me chispé. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos, por ahí en la jaula de acero, da tiempo de otro tema. No es cierto, mi banda, no me vayan a hacer lo que me hicieron por ahí en Maninalzing, güey. Me pegaron una chinga los de la banda. Pero fea, gacha, gacha, me dejaron un pinche ojo como de cotorra. Y mojos, muchachos, ¿cómo? No. Pues morado y hinchado. Y dice, quítate, pinche perico, dice, porque si no pa' la otra te quito las plomas, güey. No, muchachos, así nos pasa. A veces no aguantan la chanza por ahí. Aquellos compas cargaron carrilla y carrilla y carrilla y cuando se las descargué, pues no la aguantaron, muchachos. Esperemos que ustedes no vayan a hacer así, cabrones, porque no quiero llegar a mi casa lastimado, eh. Fierro, pariente, claro que no, échale. Eso sí, mi chico, así me gusta. Mi original banda, banda San Isidro. Ahora sí, póngame el guapango, muchachos. Vámonos. Suena y dice, se llama el carbonero. Y es el niño travieso, sojínete. Vámonos. Usa la batalla, la contienda. Me dan cinco cartitas. Tres, dos de copas. Caballo de oro, dos de copas y cuatro de espadas. Vámonos. Ay, ay, ay. Ya me agarró la cuchicuichí. Ay, mamacita linda. Qué bonito es lo bonito. Lástima, se dure tan poquitito. Ay, ay, ay. Ahí está el hombre bragado. El chiamaco está abriendo la base del compás. Está mintiéndole la hondura al pozo. La anchura a la cajeta. Todo listo, todo preparado. Listo el hombre que suelte a cabezal. Listo el hombre que suelte a cabezal de salida. Ay, mamá. Aquí van a salir volando pelos. Aquí, aquí está. La nueva batalla se llama carbonero. El ejemplar es niño. También un poquitito. Vamos a ver quién es quién. La batalla ya estaba medida. La bomba ya estaba preparada. Únicamente esperando una oportunidad del quente. ¡Viva! 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 demonstration sonido совсем bien que entre sí, ¡Viva! 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 Si, si quieres hacer un espacio de toda la gente. Esperamos todavía en la fecha de enero. Los integrantes de aquí, de la banda de San Isidro Original. Y afortunadamente le quitaron la vida por ahí, algo indebido, pero sabemos que es muy doloroso para nosotros, como seres humanos, a nadie quisiera que nos tocara esto, sinceramente. En lugar de momento de silencio, era una joven muy alegre que le gustaba la música. Quiero que le regalen un minuto de aplauso, por favor, que escuchen bien fuerte el aplauso, por favor, para ella que escuchen bien fuerte el aplauso. Un minuto de aplauso, por favorcito. ¡Aplausos! ¡Ale, pariente! Bueno, pues a nombre de su familia, de nuestra compañera, para nosotros seguirá siendo nuestra compañera, Ameyalsi Romero, que lamentablemente dejó de acompañarnos en esta vida el día 17 de enero de este presente año. Pero nosotros seguiremos teniendo en los corazones de cada uno de los integrantes. Queremos dedicarle esta canción, a esta le gustaba mucho a ella, se llama Como el primer día. ¡Márcale, compadre! ¿Por qué? ¡Hasta el cielo! ¡Para ti a mi Jalzi! ¿Por qué me descanse, dime, mira, mira? Sin decirme nada, dejándome solo, triste y sin tu amor. Me clavase un puñal que acabó con mi vida. Me clavase en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad. ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y no comporto amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Por qué me dejaste, dime, mira, mira? ¿Por qué me dejaste, dime, mira, mira? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? Camino Ramírez, por ahí me dicen quién más. ¿Vento Ramírez. ¡Órale! Ahí está su saludazo, muchachos, sí señor. Gracias a ellos estamos presentes aquí, muchachos. Vamos a ver, por ahí se viene la quinta jugada, la quinta batalla, la quinta contienda. Se llama el hijo del Taz Y su jinete es niño travieso Que le acaba de tocar piso al condenado Vamos a ver si saca la casta Saca su orgullo Y endereza su barco en esta jugada muchachos Vamos a ver señores ganaderos Por ahí me da tiempo de algo más Ahí en Toril Ahí en la jaula de acero no da tiempo Vámonos a la batalla muchachos Por ahí regalenme el son de los solotitos Si lo tiene por ahí O el son de los enanos A que se vaya prendiendo Son de los enanitos muchachos Si lo tenemos Vamos a complacerlo El jinete por ahí Échelo muchacho Suena Llámonos pues Y se llama el hijo del Taz Y es el niño travieso Muy feñón Vamos a ver encomendándose al todopoderoso A la madre tierra De la cual fuimos tomados Y a la cual Regretaremos contigo Ay, ay, ay Ese es el llamado por acá Y amatío con casa y orgullo Ay, 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 ay Qué bonito Cuéntame, el chamato ya viene ardido El chamato ya trae tres minas de la mano de mi corazón Quiere desquitarse Y quiere sacar una nueva batalla Arraín mano a mi corazón El chamato ya viene ardido ¡Suscríbete al canal! 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 A todo este público bonito, tan lindo, le doy las gracias porque la llevan dentro de su corazón. Y esa banda San Isidro, mi hija, mi güera de Pancho, mi mameluco, Diego Armando, que Dios los tenga en su santa gloria, alúmbralos y llévalos por un buen camino. Pídele a Diosito lindo que tu banda siga peinando y siga adelante, mi hija. Gracias por todo esto. Y una gran, mi güera. ¡Abrale pues, condenados muchachos! Dios, como dijo ayer, su padre de esta jovencita, que Dios los tenga en su santa gloria. Ahora, ahorita se viene la batalla, se llama Corazón de Fuego, niño Rodríguez, es el hombre valiente, sí señor, y seguimos por aquí. Y aquí, como se me está. Vamos a ver, se viene otra batalla más. ¡Amena! Es el corazón de fuego, sí señor, y es niño Rodríguez de la vuelta. El hombre que imprensa la batalla al hombre que le va a dar salida a este Kepler. ¡Amena! ¡Amena! ¡El show! No se me va a continuar, mi amor. ¡Vamos a ver, Ricky, vamos a hacer Ricky, va a suceder! ¡Amena! ¡Ricky, si ha llegado la hora que la fuerza humana está bien, la fuerza animalía. Y ahí está, escalando la montaña de acero, el Cacau, que se llama Cacón de fama y de dinero, Cacón de mil ilusiones, Cacón de mil corratos, Cacón, donde no se trae el que no se sube y el que se sube es porque ya trae el valor en atrás en el corazón y de pecho, ya nació en él, ya se hizo a la bola de corratos. Así que vamos a resudir la polvadera, tantito muchachos. Es el corazón de fuego, es el niño Rodríguez de la huerta, el hombre que enfrenta esta batalla, esta conciencia. Todo listo, todo preparado, vamos a ver. El momento oportuno, nada más lo está esperando. Es el niño Rodríguez, sí, señor. Vamos a ver, mi niño Rodríguez, de qué color le pinta la vida, de qué color le pinta la suerte, de qué lado le vamos a secar la iguana. Vamos a ver, el chamaco está esperando la oportunidad. En los lomos de un corazón de fuego que no se prenda. Ay, muchacho DJ, regáleme otro pesito de audio que se me está acabando la voz. Regáleme otro pesito, sí, señor. Vamos a ver, pues, caramba. Así se escucha bonito. Vamos a ver, niño Rodríguez. Buscando el mobo, buscando el filo, es el corazón de fuego. Se repega un tanto a la caula de calidad. Se repega un tanto al acero metálico. Vamos a ver, niño Rodríguez. En el momento oportuno hay que aprovecharlo, muchacho. Porque el que espera, se te espera. Ay, ay, ay. Y prestame tus monedias, mi alma. Que me las quiero para bretar. No se vayas a quitar esta cosa colorada, porque esta yo la voy a ocupar preparatorial. Vamos a ver, muchachos. Ahí lo tiene. Aprovechelo, aprovechelo fuerte. Ay, manos al aire. Uno, dos, tres. Niño Rodríguez se va, se va. Lo aprieta, lo castiga, lo endereza. Ya enderezo el barco. Ay, se acabó el vueltero, muchachos.